Saludos, miren, acá andamos, miren, aquí me encontré con la señora María, una amiga de mi mamá de hace muchos años ya, de María de Socorro y pues la señora María, la mamá de Toño, ¿quiere que le mande un saludo? ¿A quién le quiere mandar un saludo? A Toñito, ahí está Toño, mira a tu mamá, que le mande un mensajito Toñito, Toño, háblale a tu mamá, mandale un mensaje, saludo, algo, bueno, ¿es todo señora? No, pues que le quiero mucho y que yo no lo doy, no sé mucho, pero no tengo miedo, más hace siete años le puedo hacer, me lo siento que le pasó el del agua, bueno, ahí disculpen, luego, ¿qué más señora? No, pues que lo quiero mucho y los años, que es lo que hace ir, no sé, no sabe de él nada, bueno, bueno, ahí estamos para despedir, cuídense mucho, bueno, cuídense mucho señora, que esté bien, ahí está.